¿Quieres ver las meditas, compadre? ¡Dale! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarle El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Felicidades a la señorita, quinceañera Ernesto Que es tan excesal para ella, de parte de Solca Mosejala Fuerte el aplauso, que se escuche el aplauso La mordida, la partida y eso A ver, que le muerda, que le muerda Ahí está Ahí está Una, dos, tres A ver, va de nuevo Una, dos, tres Y dice Y dice Una, dos y tres Lo bueno es que está todo grabado Fuerte el aplauso Para esta pequeña mordida Ándale pues muchachos Bueno pues Vamos a bailar La foto por Face Le di un beso a la sonrisa No es por acá, pero fueron los chamelanes Ándale pues Así que, ahora sí, vamos a bailar No perdamos más tiempo muchachos Ahí se le acompaña a Rudy Ahí se le acompaña a Rudy Ahí vaya Así que Ahora sí, chinchiner que no baila muchachos Ándale todo el mundo a bailar Con ese tema que vamos a enviarles Que se Dice llamar El son del ciclo de Solchich Ándale pues Todo el mundo a bailar, le dice El chinchiner que no pasa la pista Ahora sí, me agarro pareja y pongo a bailar Así, así, así Que se vea la pista llena, que se vea la pista llena Todo el mundo, todo el mundo Vámonos allá bajito Ándale, ándale Ándale, ándale Música Ahí para toda la raza El naranjo dulce Hasta la Ciudad de México Ahí va el compa Humberto Hasta Zumbango, Estado de México Toda la familia Ramos esta noche ¡Ándale pues! ¡Pum, pum! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más que sabor! Así se baile, se goza Aquí en Ayuría ¡Hoy no más que sabor! ¡Hoy no más que sabor! ¡Hoy no más que sabor! Hasta la gasolinería ya Por ya de en medio Ganazo de Bocampo primero ¡Ándale! ¡Claro, claro! Y esta noche grabando en vivo El líder de las huastecas ¡Praya Producciones! ¡Claro, claro! ¡Hoy no más que sabor! ¡Gózalo, gózalo bonito! ¡Ah, sí! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Pum, pum! ¡No te confundas! ¡Es Cerezote! ¡Es Cerezote! ¡Alegría, alegría! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Andale! En los controles de pantalla y video ¡Iruminación! ¡Y de más! ¡El Ike Patas Maltas esa noche! ¡Desde Arboledas! ¡En Catemigua, Estado de México! ¡Ajá! ¡Así! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Pero qué sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡Hum, pum! ¡Hoy no más, hoy no más, hoy no más! ¡Hasta ahí nada más! ¡Ajá! ¡Era, muchachos! ¡Tenemos la pista llena nuevamente aquí en Nayolía! Por más de la raza que nos visitan de diferentes lados Por más de la raza que nos visitan de diferentes lados Por más de la raza que nos visitan de diferentes lados Bienvenido, muchachos Vamos a divertirnos Venimos a pasarla en grande en este gran inicio de año